El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, se ha cansado de presumir a los deportistas, se ha cansado de presumir a las luciérnagas, se ha cansado de presumir a los jóvenes que se van a China, su beca gobernador y muchísimas cosas más que usted ya sabe y no voy a repetirle. Es más, se ha cansado de presumir que hay bonanza en Tlaxcala y que toda la iniciativa privada se ha visto favorecida. Sin embargo, este día el portal le consulta, pues le calla la boca porque así como ha dado obra pública a gente de Querétaro y de Puebla principalmente, ahora resulta que la entrega de los útiles escolares, que por cierto se va a dar de manera muy tardía, pues va a ser pero gracias a una empresa poblana y no a una empresa tlaxcalteca como él presume. De acuerdo a esta nota que firma Pedro Sierra, serán 33.6 millones de pesos los que destinará el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez para adquirir 258.650 paquetes de útiles escolares. Haciendo un pequeño desglose de todo este dinero que se va a ir a la empresa mueblera Beltrán S.A. de C.B., que recibirá, insisto, más de 33.6 millones de pesos, para el sector preescolar se gastarán nada más 2.348.000 pesos. En cuanto al nivel primaria, el gobierno de Marco Antonio Mena le estará entregando 5.543.000 pesos a esta empresa poblana. En cuanto a los útiles de la secundaria, será poco más de 9 millones de pesos, 740.000 y pesos más y pesos menos. Es decir, todo el dinero que se va a ir de este total de 33 millones de pesos o de más de 33 millones de pesos, no se quedarán en Tlaxcala. Una vez más, Marco Antonio Mena Rodríguez nos demuestra que su prioridad es enriquecer a las empresas foráneas. Y si no, pues vamos a darle tiempo al tiempo a ver si es que resulta que esta licitación, al final del día, llega a ser para algún tlaxcalteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!